Тут dú 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 Anesta Moody Ministerio de Descontento y tu nueva defensa contra el proceso de artes oscuras Estoy aquí porque Dumbledore me preguntó. Fin de historia. Adiós. El final. ¿Alguna pregunta? Pero primero, ¿cuál de estos tres me puede decir cuántas imperdonables maldiciones hay? Tres, señor. ¿Y ellos se llaman así? ¿Y por qué son imperdonables? Uso de cualquiera de ellos. Te ganara un boleto de ida a excavar. Correcto. Ahora el ministerio dice que eres demasiado joven para ver lo que hacen estas maldiciones. Yo digo diferente. Necesitas saber que te enfrentas. Necesitas saber estar preparado. Necesitas encontrar otro lugar para poner su chicle que no sea la parte inferior de su escritorio, señor Finnegan. Oh, de ninguna manera el viejo puede ver la parte de atrás de su cabeza.